El Alejandro venía en cuarta, y él había cambiado a tercero aquí. El Alejandro venía en cuarta, y él había cambiado a tercero aquí. El Alejandro venía en cuarta, y él había cambiado a tercero aquí. El Alejandro venía en cuarta, y él había cambiado a tercero aquí. El Alejandro venía en cuarta.